¡Suscríbete al canal! Pará, mirá. ¿Me escuchás? Sí, igual que Marco lo hice. Perdona que te diga. No, no lo hice igual que Marco. No, Marco no le dio ningún beso. Sí, sí. No, pues ya está, entonces ya está. Ey, si hubiese querido, dormía con ella. Y no dormía con ella. Bueno, ¿qué me da igual? A todos iguales, a todos les tocó lo mismo. Está bien. Sí, le di el beso, sí. Y con ganas. Baile, le di un beso. Beso sexy, baile sexy. Sí, subíte encima, bájate, sorprendete. Chapada hasta contra la pared, imagínate. Es que él, sí, ok. Todo hizo, todo lo que le dijeron. Él podría haber hecho no o un besito. Bueno, está cariño. Le dio vuelo a la imaginación. ¿Lo estiró? Bueno. Si hubiese tenido ganas, iba a dormir con ella. Sí. Iba a dormir con ella. Ya le tiré la bomba, que era suficiente para que esta esté como una loca. Porque soy una donna. No, aparte yo no lo obligué ni nada. O sea, él hizo lo que él quiso. Después que lo usé para toda la venganza y todo, se creía que iba a ver a mi mamá. Igual está bueno que esté tranquila, porque pensé que, digo, a esta le ponía así, ah, tranquilo, vamos, esto y lo otro. No, pero como estoy tranquila, no quiero nada. Te extraño. No, no me quiero. Sí, te extrañas, ¿eh? Sí, no, ya veo. Te extraño. Sobre todo cuando le estamos dando el beso. No, no, no. Ahí me echaste bastante de menos. Yo ahora no quiero nada. ¿Por qué? Porque no, no te digo nada. Y te lo digo en serio, y me estoy controlando que no veas, ¿eh? Te voy a decir que, por favor. Sácatela, ¿eh? No, no quiero nada. Me quiero ver los ojos, a ver si me está hablando en serio. No, te estoy hablando en bromo filipollas. Gema, no escuches vos. Quédate, quédate. Qué bronca que me da. ¿Por qué todos meten... Ay, me diste, me diste con ganas. ¿Qué beso le di con ganas? ¿Pero por qué son tan así todos? Bueno, no, por mi tía. Yo el fijo de ellos antes que... Sí, sí, son la amiga de todos. Son la amiga tuya, yo era la amiga de ti. No, pero bueno. Era íntima, eran allá. No, bueno, y tú sí eres íntima, mía. No. No te jodas. Sí, tuyo sí. Sí, no hay cosa. No, te extrañé. ¿Qué cojones me hace extrañar? Estás ahí... ¿Quieres ir conmigo? Sí, está bien. ¿O querés quedarme conmigo? Sí. Ajá. ¿Qué cojones me hace extrañar? ¿Qué cojones me hace extrañar? ¿Qué cojones me hace extrañar?